¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrTekronod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, faltan 5 días para acabar el año y efectivamente tenéis por aquí el vídeo de la victoria 7900 Nos faltan 100 para llegar a las 8000, así que vamos a ello antes de acabar el año Estamos a muy poquitas y nada, simplemente recordaros que todos los días estoy en directo jugando a Fall Guys Así que tenéis mi canal de Twitch por ahí para verme jugar y ganar partidas Antes de empezar con el vídeo quiero enseñaros una tecnología nueva que ha sacado Doritos Y que estuvimos probando el otro día con Perchita jugando a Fall Guys en stream Así que os voy a dejar por aquí un vídeo para que lo veáis Como os habéis dado cuenta en mi chat, yo imagino que en tu también Porque yo también he escuchado comer algunos Doritos Yo creo que se han dado cuenta, sí Es molesto, ¿no? Es decir, mientras juegas a juegos a lo mejor así competitivos Que estás jugando algo, te estás jugando una partida, una victoria Es que es como molesto y además dificulta un poco la comunicación Mi chat me ha dicho uno, por favor, sí, se escucha mucho, no lo hagas más Efectivamente A lo mejor comerte uno pues dices, vale, pero cuando te comes ya unos cuantos Dices, ostras, a lo mejor ya pues debería haber alguna solución, ¿no? al ruido No, hay una solución para esto que la trae Doritos Que es el Doritos Crunch Cancelation La gente de Doritos ha creado una aplicación para eliminar esos sonidos Esos ruidos molestos de fondo, ¿no? Mientras hablas, mientras juegas Es súper sencillo, abajo hay básicamente una línea Que básicamente tú puedes ajustarla para quitar el ruido que tú prefieras Y luego ya pues simplemente te da el botón y ya está Vamos a activarlo y desactivarlo, ya está Ahora mismo yo lo tengo desactivado Sí Y se escucha todo, ¿no? Hasta, mira, está palmada, se escucha todo Pero voy a probar a activarlo Ahora está activado Voy a comer y me decís si escucha algo en el chat, please Yo voy a hacer lo mismo Voy a proceder a comer Estoy comiendo, ¿eh? Estoy comiendo igual, igual que antes Estoy comiendo igual que antes, mira ¿Se ha escuchado algo? ¿Se ha escuchado algo, Perchita? No, no, no Y en el mío tampoco se escucha nada Nada, es que no se escucha nada, o sea, es una locura Voy a hacer la prueba ahora, desactivarlo Para que veáis la diferencia Lo desactivamos Aquí con la bolsa, estoy aquí con mis colegas Venga, competitivo, tal, arriba, abajo, salta Es una locura, o sea, es increíble O sea, el programa este la verdad es que va muy bien Sobre todo para aquellas personas pues que les moleste más el ruido De cuando estáis comiendo, a ir por las tardes, unos doritos y tal Si queréis descargarlo es totalmente gratuito Y tenéis el link en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Y nada gente, os dejo con la partida Dejar un like que se agradece mucho Si sois nuevos por el canal Suscribiros para no perderos más vídeos Y nada, vamos allá con la victoria 7900 Hasta ahora, adiós Sabéis lo bueno, que la parte positiva de tener hermanos Con consolas y que eran unos viciados Cuando yo nací Es que también me picaban muchísimo cuando perdía O sea, yo tenía 6 años o 7 años Y mis hermanos me hacían llorar Y gritar Y pegarle a las paredes Me hacían perder Y se burlaban de mí cuando era pequeño Entonces como, yo creo que por eso tengo como La competición dentro de mí ¿Sabes? No quiero perder nunca Yo cuando tenía 6 años o 7 Mis hermanos tenían 24 y 21 años Claro, entonces Imaginaos Mis hermanos Con 24 y 21 años Jugando conmigo Que tenía 6 Ganándome Y yo rollo Llorando por todo sitio Y gritando Y diciendo de todo ¿Sabes? Y por eso estoy tan viciado Venga, vamos allá Vamos a por la victoria He visto un italiano Que es bueno en la partida Hay un italiano Que domina El que va primero Justo Ese es italiano Y es bueno Vale El que va primero Llevará fácil 6.000 7.000 victorias también En el marcador Vale ¡Madre mía! ¿Qué es esto, tío? Está concentrado O sea, no he comentado la partida Porque estaba súper concentrado O sea Joder, tío Literalmente estaba súper centrado En la partida No sé por qué Como si me fuese la vida En quedar primero Bueno, ya está Ha estado bien la ronda ¿Crees que si hubieras dedicado El tiempo que has dedicado Los videojuegos a jugar a fútbol Sería futbolista profesional? Puede ser ¿Quién sabe? Yo me dedicaba a fútbol Y era muy bueno A ver, me dedicaba A ver, yo con 6 O sea, desde el 2004 Al 2007 Estuve jugando a fútbol Y estuve 3 años Y era delantero pichichi Y yo qué sé Se me daba bien jugar a fútbol La verdad Yo creo que si Le hubiese dedicado Todo lo que le he dedicado A jugar a videojuegos A fútbol Yo creo que sería Jugador profesional de fútbol 100% O sea, con lo tryhard que soy Yo qué sé Y lo enfermo que estoy ¿Sabes? El factor suerte en el fútbol Te ven cuenta como las lesiones Por eso mismo dejé el fútbol Porque me lesionaba muy fácil O sea, pensad que yo Siempre he sido Pues yo qué sé Siempre he estado jugando A la consola y tal Y me tocaban un poco Y me lesionaba ¿Sabes? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años Joder, en serio A ver si puedo adelantar A esta gente Voy por abajo La siguiente Lo pillo por arriba Vale, bien No me como Bodyblock de nadie Esto por aquí Esto por aquí Y ahora hay que ir Por arriba Por arriba Perfecto Debería tener el top 1 Fácil Esto por aquí Con acabo en Squeak Ninguna de las dos cosas No me gusta chocolate Yo me acuerdo también O sea, ahora Me vienen recuerdos De por qué dejé el fútbol Y aparte de las lesiones A mí En el último año Me subieron un Un nivel De fútbol O sea, me subieron Como a un equipo superior Y recuerdo Que el entrenador Era súper estricto O sea, era muy muy estricto Y los jugadores Me sacaban un año O dos O sea, eran más grandes Todos que yo Me acuerdo que yo Sigo siendo igual En plan que cuando era pequeño Que soy súper tímido Y soy, yo que sé Que me dicen lo que sea Y me afecta Y tal, ¿sabes? Y es como Recuerdo que el entrenador Era como muy muy estricto Y me sentía mal Yendo a fútbol, ¿sabes? O sea, rollo Yo iba a fútbol Y tenía miedo Por lo que me dijesen O por lo que hiciese O lo que sea, ¿sabes? Era como Al subirme de equipo No sé Al subirme de equipo Me rayé mucho La verdad Hostia, no me acordaba Que era la victoria 7900 esta, tío Me acabo de acordar Porque he dicho ¿Qué hago jugando El mapa de Sonic? Si estoy jugando Kraken No me acordaba, tío Sigue todavía el viciado, ¿no? El italiano Sí, sigue ahí Será complicado De ganar esta partida Vamos a ver Qué toca de final Y eso Proba la cola de 13 Habrán ocho colas Como mucho, yo creo Vamos para los palos A ver si puedo llegar Casi Ah, vale El tío esperando, ¿sabes? Hasta luego Ah, vale Hostia, pero este tío ¿Qué hace? Siguiendo desde ahí Joder, qué manco eres Coño, el de azul Me da un todo Vale ¿Por qué está sentado? Hay un gesto Mira Qué guapo No sabía que existía eso, tú A ver si hace lo mismo que yo Ven, ven aquí Ven, ven Ven, bro Atrévete Atrévete, bro No me sé Se la quitan Ojo No tiene cola, eh El bueno Si el bueno no pilla cola Ojito, eh Puedo ganar la partida Fácil Sigue sin cola Está persiguiendo al árbol de navidad Blanco Ahí se la van ¡Oh! No Nada, ha pillado cola F Ya está Ya no se la quitan Qué asco Qué asco Bueno, pues nada A ver quién gana O él o yo A ver cuál es la final La final es Coño, coño Kraken Sé que suerte, tío A ver, Kraken Si nadie viene a suicidarse conmigo Debería ser mía la victoria Se viene O sea, si nadie viene a molestar ni a joderme Es easy win ¿Piensas que el año que viene llegarás a 2 millones? Yo considero que... Hostia, este es el chat Lo he leído antes Sí, está ahí, míralo Está en el chat O sea, pienso que yo voy en base de épocas O sea, yo por ejemplo soy muy bueno compitiendo y tryhardeando cosas Entonces, si lo que tryhardeo está de moda en ese momento Pues mucha gente viene a verme A rollo, yo qué sé Si por ejemplo el año que viene sale un juego Y ese juego lo ve mucha gente Pues seguramente lo más probable es que yo le dedique muchísimas horas Pues entonces subiré mucho No sé, yo voy por épocas O sea, a mí la gente me viene a ver cuando destaco muchísimo en algo Porque básicamente es lo que... A ver, es lo que se me da bien Joder, he ido a tirarlo, tío Me subo en su cabeza, ¿sabes? Mala suerte, tío Hola ¿Va a tirar? Pues esperamos Sigue el bueno todavía vivo El del chat también Me voy a quedar aquí en esta esquina Creo que el bueno ha muerto Sí, el bueno ha muerto Le ha dado el tentáculo y se ha muerto El del chat también ha muerto Ojo, se viene Queda uno Se viene Queda uno, queda uno Vamos para el amarillo Vale, hay que ir al naranja Mierda Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy El tío vendrá a suicidarse conmigo Pues ya ves que viene Míralo Viene a matarse conmigo Perfecto De locos, tío Ya vuelve, míralo Qué bien, tío Qué bien, tío Hasta luego Vale, me quedo aquí Ahora vendrá otra vez Venga, vamos Ven, que sé que quieres venir Muy bien Venga, ya está aquí otra vez Qué pesado, bro Es que vaya forma de mierda, coño De jugar Rata Bien jugado Vale Victoria 7900 GG Chau 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 Chau